El río Cauca que no se cansa de viajar no para a nada, el río Cauca sigue viajero allá a unirse con el Magdalena para ir a Bocas de Ceniza allá en Barranquilla, el puente viejo allí para pasar al otro lado a Caldas y los vestigios de lo que fuera un gran desarrollo de nuestros ferrocarriles nacionales de Colombia, todo este entorno es lo que da ese paisaje, es lo que da esa bondad a las miradas, al disfrute que uno tiene allí cuando llega la pintada y que ofrece la pintada esa infraestructura hotelera, la estación viaja del ferrocarril, nuestra virgen también allá en la estación Alejandro López, fue una estación de un apogeo extraordinario y fundamental para el desarrollo de todas estas regiones y los pueblos aledaños como podemos nombrar a muchos, así sin que nos escapen, Aguadas, Pácora, Salamina, Valparaíso, Caramanta, Supía, Riosucio, Támeses, todos estos pueblos fueron los que en torno a esa vía de desarrollo que fue el ferrocarril nacional, como estamos viendo la estación vieja, se fue hacia arriba agropecuariamente que es una región, por eso nuestros campos debemos cuidarlos, cuando no existía el puente ahí veíamos la barca de la pintada famosa que unía ahí a dos departamentos como son Caldas y Antioquia que se unen allá en los límites cuando el río arma la entrega aguas al río Cauca, Las Garzas, este ya es el puente nuevo y los puentes que se fueron mejorando ya con la llegada de las carreteras y mejorada de las carreteras para toda esta región, que no solamente unía ahí al departamento de Caldas, sino a todo el sur y occidente del país. Este es un programa con el patrocinio de Criadero de Caballos para la Baquería, Miraderos del Río. Música 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡A vernos, hermanos, senadores! ¡A vernos, hermanos, senadores! ¡Para que vengan a consultar los maestros! ¡Y por favor! ¡A ver, señorita, ya está bien! ¡Vamos a ver, señorita, ya lo dirías que la Madre Saviente! ¡Vamos a ver, señorita, ya lo dirás! ¡Ay, señorita! ¡Ay, señorita! ¡Ay, señorita! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! Un sobrino de Guillermo Un sobrino de Guillermo Un sobrino de Guillermo ¡Suscríbete al canal! 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 Este es un programa con el patrocinio de Criadero de Caballos para la batería Miraderos del Río.